Sí, exactamente. Nosotros hace meses que no tenemos agua, nos traen en el camión repartidor de agua, digamos eso, de vez en cuando, pero realmente es una necesidad que acá está incumplida, ¿no? O sea, no sale agua y si no, uno de noche a 3, 4 de la mañana recién sale un chorrito de agua para poder llevar algunos tanques. Realmente esto viene apareciendo no solo meses, ya hace varios años que estamos con este problema acá, justamente en esta manzana, es donde más se siente, ¿no? Es la falta de agua. Señora, ¿cómo se hace para estar sin agua? Años, me dice. Es imposible, es imposible. ¿Cuándo le dieron las viviendas estaba todo normal? Normal, sí, sí, sí. Ahora no tenemos ni para el baño, diga que llovió para poder juntar agua para el baño. Pasan los camiones y no nos quieren dejar agua. Hacemos los reclamos unas dos, tres veces, nada el agua. Estamos cansados ya. Estamos cansados porque no tenemos agua. Tengo que lavar a la madrugada. El domingo no trajeron agua, el uno y tengo que lavar para los chicos en la escuela, ¿sí? Buenos días, Mabel. Y bueno, nosotros estamos sufriendo con el agua hace bastante. Hicimos reclamos, no nos escuchan, hacen oídos sordos, a pesar que tenemos el medidor. Yo no sé qué es lo que nos están cobrando. ¿Y cuánto pagan de agua? Y estamos pagando 300, 400. ¿No tiene nada? No tenemos nada. Hace siete meses que no tenemos agua. A la madrugada antes sabía salir, pero ahora ya no sale agua. No tenemos luz. Usted está viendo la plaza, lo que es una inseguridad total, terrible. Acá parece que ni la municipalidad se acerca. No, no, no. La municipalidad no, nada. Es impresionante, ¿no? Necesitamos el agua urgente. Urgente porque no pueden vivir así. Ahora han hecho ustedes los reclamos. ¿Alguien ha venido de la empresa a tratar de darles alguna solución? No, hemos hecho reclamos. ¿Les explican por qué están así? Según la explicación que nos dan siempre es que las cañerías se llenan de aire, que van a purgar, van a purgar los caños, nunca llega el agua acá, nunca llega la presión. A todo esto hemos visto un montón de redes de agua clandestinas, disculpe que lo diga así. Y nos llevan la presión que nosotros pagamos, la presión de agua que necesitamos. Y acá nunca llega el agua. Ahora, si no se gasta el agua, porque ustedes tienen el medidor, supuestamente funciona de acuerdo al gasto que tienen ustedes de agua. Sí, eso. ¿Todos los vecinos están pagando lo mismo de agua? ¿Se han cotejado las boletas? Sí, exactamente. Todos los vecinos están pagando lo mismo. Es más, más bien nosotros... Pero no tienen agua. No tenemos agua. Pero a mí de eso nosotros hicimos inversiones para tener agua, la poca agua que tenemos. Por ejemplo, en el caso mío y el caso del vecino, tenemos una cisterna que cuando a la madrugada sale agua, se nos llena un poco de agua, pero tenemos que usar la bomba. Eso no significa gasto de energía eléctrica. Y bueno, eso nadie te reconoce, nadie, 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 nada. La boleta te viene exactamente lo mismo a todos los vecinos. O sea, nosotros para tener un servicio tan indispensable como es el agua, tenemos que pagar encima el gasto de energía para poder tener el servicio que realmente tiene que ser, digamos, cobran la boleta como corresponde. ¿Y qué van a hacer ante esta situación y la falta de respuesta? Ya estamos cansados nosotros, ya fuimos a la plaza. Llevamos, hicimos reunión de vecinos, nos fuimos a la plaza a reclamar, pero no tenemos respuesta. Señor, usted ha venido con la boleta. ¿Cuánto le ha llegado para este mes? Bueno, para este mes me llegó 114,15 centavos. En realidad, bueno, se nota mucho la suba y el aumento. Para el poco servicio, e ineficiente servicio que tenemos aquí en el barrio. Todas las mañanas tenemos que levantarnos muy temprano a juntar agua en baldes para el baño y para poder lavar la ropa a mano. No somos dueños de usar los lavarropas como lo hace cualquier otro. Y bueno, realmente estamos muy, muy enojados por esto, ¿no? Tenemos que pagar por un servicio deficiente. Los reclamos ya lo hice, yo mismo me presenté ante el ente regulador, hice la nota, nunca tuve respuesta. Me dieron, siempre me daban la respuesta de que estaban llenando la cisterna, pero yo hacía dos cuadras al otro barrio y el otro barrio tenía una presión bastante aceptable. Entonces, la verdad que ofusca, da bronca, da bronca muchísimo de saber que uno no puede utilizar los servicios que realmente necesita, ¿no? Señora, ustedes me dicen que también otra de las cuestiones es la inseguridad y la plaza, ¿cómo está? La inseguridad es terrible, una más por los chicos que van a la escuela a la mañana muy temprano, a la noche, no tenemos iluminación. Nos mintieron como unos nenes porque nos vinieron con planos y todo, supuestamente que lo iban a aprobar para hacer una plaza, pero nunca vinieron. ¿De la municipalidad? Cuando estaba el intendente Leavi, había dicho que iba a venir a hacer una reunión, nunca apareció, nunca dio la cara, únicamente cuando hay elecciones aparecen todos, prometen y nunca cumplen nada. Usted mismo está viendo cómo es la plaza. Acá hay muchísimos chicos, pero... ¿Cuáles cortan el pasto? Los vecinos, los vecinos... ¿Tratan de mantenerlo? Sí, los chicos del hogar acá, ellos hacen de todo. Vinieron, arreglaron los bancos, los pintaron, pusieron arco, vienen de otro lado, los rompen, todo. Pero la municipalidad no, iluminación nada, cero. Nosotros lo que pedimos es un plazón deportivo para los niños. Hay muchos niños acá y no tienen cómo jugar, dónde jugar. Así que eso pedimos nosotros, más que todo eso para ellos.